El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo informa que a partir de febrero de 2021 entra en vigencia la Norma de Responsabilidad Extendida, que regula la obligación de importadores, fabricantes y comerciantes de productos de consumo masivo que contienen envases, empaques y envoltorios de papel, cartón, plástico, vidrio y neumáticos, para que luego de su utilización o finalización del ciclo de vida del producto, le den un adecuado manejo ambiental y sanitario para proteger a la naturaleza y la vida. Gaceta Oficial número 42011. Resolución 191. Fecha 19 de noviembre de 2020. Para más información, visite www.minet.gov.be y redes sociales. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. La alternativa es el ecosocialismo.